Las tardecitas de Buenos Aires Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediasuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Te reís, pero solo vos me ves Porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran las aves Vení, que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado No ves que va la luna Rodando por calla Y un corzo de astronautas y niños Con un bar Me baila alrededor Baila, vení, vola Y ya sé que estoy piantado Piantado, piantado Yo miro Buenos Aires Del nido de un gorrio Y a vos os vi tan triste Vení, vola, sentí El loco, 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 loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sabana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un acróbata de mente Saltaré Sobre el abismo De tu escuta hasta sentir Que enloquecí tu corazón De libertad Y ya vas a ver Salgamos a volar Querida mía Subite a mi ilusión Supersport Y vamos a correr Por las cornizas Con una golondrina En el motor Del manicomio Nos aplauden ¡Viva! ¡Viva! Los locos Que inventaron el amor De un anker Y un soldado Y una niña Nos dan un valsecito Bailador Nos sale a saludar La gente linda Y loco Pero tuyo ¿Qué sé yo? Provoco campanarios Con mi risa Y al fin te miro Y canto A media voz Quéreme así Quéreme así Pientao 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 Ábrita los amores Que vamos a inventar La mágica locura Total de revivir Vení, volá, vení Viva, 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 viva Loca ella Loca ella y loco yo Locos, locos, locos Loca ella y loco yo Loca ella Loca ella ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!